Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te amo las gracias por todo lo que nos das. Envía tu Espíritu Santo y danos el discernimiento para continuar, Señor, cada vez más leyendo y profundizando las Sagradas Escrituras. Danos el entendimiento, Señor, según el lente de la doctrina de la Iglesia, para nunca salirnos de lo que nuestra Madre nos enseña. Bendicenos y guíanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con 2 Corintios capítulo 11. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. Pues les he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva, con astucia, podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles con otro Jesús, no como se los predicamos y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior a nada a esos superapóstoles. ¿Que mi oratoria deja mucho que desear? Tal vez, pero no mi conocimiento. Como se lo he probado ya de mil maneras y en cualquier asunto. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para ustedes, para que ustedes crecían? Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie. Sino que los hermanos venidos de Macedonia me dieron lo necesario. Me cuidé de ser un peso para ustedes y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío. Y se lo digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en la tierra de Acaya me igualará en este punto. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo. Y pasar por iguales a mí. En realidad, son falsos apóstoles engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su fin será el que merecen sus obras. Una vez más les digo que no me tomen por loco. Pero si me tomen por tal, acepten que lo sea y que cante un poco mis propias alabanzas. Lo que voy a hablar, no lo hablo según el Señor, pues sería locura creer en mis propios méritos. Sin embargo, si tanta gente hace valer sus méritos sin empacho alguno, yo también lo haré. Dicho sea de paso, ustedes que son tan inteligentes aguantan bastante bien a los locos. Les gusta que les traten como esclavos, que los exploten, los roben, los traten con desprecio y los golpeen en la cara. Empiezo ya a sentir vergüenza. Nosotros fuimos demasiado blandos. Pero si otros son tan atrevidos, hablo como un loco. ¿Por qué yo no? ¿Son hebreos? También yo soy. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Empiezo a hablar como un loco. Yo lo soy más que ellos. Más por mis numerosas fatigas. Más por el tiempo pasado en la cárcel. Mucho más por los golpes recibidos y por las muchas veces que me encontré en peligro de muerte. Cinco veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. Tres veces fui apaleado. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y una vez pasé un día y una noche perdido en el altamano. Viajes frecuentes. Peligros de ríos. Peligros de bandidos. Peligros por parte de mis compatriotas. Peligros por parte de los paganos. Peligros en la ciudad. Peligros en lugares despoblados. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Trabajos y agotamientos. Con noches sin dormir. Con hambre y sed. Con muchos días sin comer. Con mucho frío y sin abrigo. Además de estas otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién vacila que yo no me sienta vacilar? ¿Quién se siente abajo sin que un fuego me devore? Si hay que alabarse, me gloriaré de las ocasiones en las que me sentí débil. El Dios y Padre de Jesús, el Señor, bendito sea por todos los siglos. ¿Sabe que no miento? En Damasco el gobernador del rey, Aretas, hizo vigilar la ciudad con atención de apresarme. Y tuve que ser descolgado por una ventana muralla abajo. Metido en un canasto. Así escapé de sus manos. Segunda de Corintios, capítulo 12. De nada me sirve alabarse. Pero si hay que hacerlo, iré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cierto creyente, el cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé. Lo sabe Dios. Y sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras que no son para el oído y que nadie sabría expresar. Podría sentir orgullo pensando en ese hombre. Pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería locura. Pues diría la verdad. Pero me abstendré para que nadie se forme de mí una idea superior a la que ve u oye decir de mí. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso, después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de toto orgullo. Tres veces ruía al Señor que me lo alejara de mí. Pero me dijo, Te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me apreciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. He dicho tonterías, pero ustedes me obligaron. Ustedes debían haber hecho mis elogios, pues en nada me ganan los superapóstoles, aunque nada soy. Cuando estuve entre ustedes, les hice ver todas las señales del verdadero apóstol, paciencia a toda prueba, señales, milagros y prodigios. ¿En qué pudieron ustedes sentirse inferiores a las demás iglesias? Solamente en que no he sido una carga para ustedes. Perdónenme esta ofensa. Ahora por tercera vez me preparo para visitarlos y tampoco seré para ustedes una carga, pues no me intereso por lo que tienen, sino por ustedes mismos. Y no son los hijos los que deben juntar dinero para sus padres, sino los padres para sus hijos. Por mi parte, de buena gana gastaré lo que tengo y hasta me entregaré entero por todos ustedes, amándolos más. ¿Seré yo menos amado? Está claro que no fui una carga para ustedes, pero no habrá sido para así estafarlos mejor. Díganme, ¿cuál de mis enviados les ha sacado dinero? Llamé a Tito para que fuera a verlos y con él envíe a otro hermano. Pues bien, ¿les sacó dinero, Tito? ¿No hemos actuado ambos con el mismo espíritu y no hemos seguido la misma pauta? Tal vez les parecerá que de nuevo tratamos de justificarnos ante ustedes, pero no. Hablamos en Cristo y delante de Dios y todo esto, amados, es por ustedes para su provecho espiritual. Temo que si voy a verlos no los encuentre como quisiera y que ustedes a su vez no me encuentren a mí como desearían. Quizá haya rivalidades, envidias, rencores, disputas, calumnias, chismes, soberbia, desórdenes. Temo que en esta visita mi Dios me humille otra vez ante ustedes y tenga que lamentarme por muchos que anteriormente vivieron en el pecado. Al ver que no han dejado aún las impurezas, la mala conducta y los horrores que cometían entonces. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Mis hermanos, si San Pablo predicara el evangelio que quieren muchos, muchos cleros dentro de la iglesia predicar hoy, lo hayan apedreado y quemado vivo. San Pablo no anda con juegos. Él viene a predicar la verdad y es duro. Y esa falsa misericordia que se está predicando dentro de la iglesia, San Pablo la tira a la basura nomás con estos dos versículos que hemos leído. No me refiero a que Dios no es misericordioso. No, no me refiero a que no debemos predicar el amor. No. Pero sí tenemos que predicarlo correctamente. Dios es misericordioso para el que se arrepiente y quiere cambiar. Dios es amor para el que acepta el amor de Dios. Y aunque las bendiciones llegan a todos, llueva para todo mundo y sale el sol para todo mundo. La misericordia no. Si yo muero en un estado fuera de la gracia, no tengo misericordia. Solo tendré justicia. Si yo no acepto el amor de Dios, no tendré la vida eterna. No es como dicen muchos que Dios buscará la manera de salvarnos. No, Dios sí buscó una manera de salvarnos. Aquí está. Y esa es la única manera para salvarnos. A través de Cristo Jesús en la cruz. Y a través de nosotros pasar por la cruz. Pero también nos advierte de que va a haber otro tipo de predicadores que van a andar predicando lo que se les pega la gana. En el capítulo 11, versículo 4 dice. Más adelante dice. Mis hermanos, no entiendo a los sacerdotes, a los católicos. Los que no quieren que hablemos sobre esta plaga y este virus que está entrando dentro del cristianismo en los protestantes. Se están llevando por manadas a los católicos. Y como dicen las escrituras. Y lo aceptan sin dificultad. Y no quieren que hablemos de este problema. Quieren que esto como que al margen nos mantengamos. Cuando es una plaga lo que está pasando y San Pablo nunca lo eliminó. San Pablo nunca, nunca lo ignoró. Sino que desde el comienzo ya había este problema y lo empezaron a hablar y a tocar. Y decía y los reprendían por aceptar esto con tanta facilidad. Mis hermanos, siempre llegarán gentes con otro evangelio. Con otro Jesús distinto al que ya se nos dio. Pero sabemos que así como Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Toda persona que traiga otro evangelio distinto al que ya se nos dio según Santiago es un anticristo. No nos dejemos llevar por sus mentiras. Pero también San Pablo nos da una tercera clave. Y esta clave es para nosotros los servidores. Muchas veces el servidor piensa que todo lo que nos trae paz es lo que debemos de hacer. Y lo que no nos trae paz no lo debemos de hacer. Yo he conocido personas que han dejado ministerios que tenían a cargo. Porque como no sintieron paz, no venía de Dios y se fueron. No hay nada más lejos de la verdad que esto. Vamos a ver si San Pablo vivía en paz. Empiezo a hablar como un loco. Yo lo soy más que ellos. Más por mis numerosas fatigas. Más por el tiempo pasado en la cárcel. Mucho más por los golpes recibidos y por las muchas veces que me encontré en peligro de muerte. Cinco veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. Tres veces fui apaleado. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y una vez pasé un día y una noche perdido en el alta mar. Viajé viajes frecuentes. Peligros de ríos. Peligros de bandidos. Peligros por parte de mis compatriotas. Peligros por parte de los paganos. Peligros en la ciudad. Peligros en los lugares despoblados. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Trabajos y agotamientos. Peligros con noches sin dormir. Pablo. Que no tenía paz. Tenía muchos problemas. Ahora. Tenía la paz que Cristo nos da. Que está en medio de las dificultades. Que es muy distinto. Muchas veces el servidor piensa que como hay muchos problemas no viene de Dios No, de hecho es cuando más está Dios Y todos tenemos flaquezas para aquellos que solamente creen en el predicador que no le saben pecados Miren lo que decía San Pablo, versículo 8 Tres veces rogué al Señor que lo alejara de mí Pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad San Pablo tenía un aguijón que lo dice un versículo antes Y le pedí a Dios que se lo quitara Pero él le dijo, te basta mi gracia ¿Qué significa esto teológicamente? Que todos tenemos un aguijón Que todos tenemos debilidades Y es la gracia de Cristo la que nos capacita para continuar sirviendo Para continuar viviendo y ser auténtico a la misma vez Porque por las fuerzas de uno es imposible Pero por la gracia de Dios es posible Tener flaquezas Pero luchar por cambiar cada vez más con esas flaquezas Y ser auténticos en Cristo Jesús Es posible Por eso no debemos de juzgar Nosotros no sabemos las intenciones del que está cayendo en la debilidad Quizás es eso aguijón, San Pablo lo tenía Así que no se desanimen si encuentran algo mal Y San Pablo también nos lo advierte San Pablo nos lo advierte que va a haber en la comunidad Dice en el versículo 20 inciso C Quizás haya rivalidades, envidias, frencoles, disputas, calumnias, chismes, soberbias, desórdenes Temo que en esta vida En esta visita mi Dios me humille otra vez más ante ustedes Y tenga que lamentarme por muchos que anteriormente vivieron en el pecado Al ver que no han dejado aún las impurezas La mala conducta y los horrores que cometían entonces Mis hermanos todo esto va a haber en la comunidad siempre Pobre de aquel que se aleja Porque ha visto estas cosas dentro de la comunidad Que fe tan mediocre tiene Pobre de aquel que dice Ah si lo conocieran como vive Yo lo conozco según servidor de la Eucaristía Según lee la lectura y siquiera viera como vivieran Yo por eso no voy a misa Que fe tan mediocre Que fe tan mediocre Porque ya nos lo ha dicho antes Que tenemos un gran tesoro en vasijas de barro Nosotros somos vasijas de barro Somos frágiles, somos débiles Pero el evangelio que traemos Da vida eterna Y aquellos que más bien Le dan más poder A A las vasijas de barro Que a la riqueza que viene en el evangelio Lo siento por ellos Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre Y no en Dios No te dejes llevar Por las vasijas de barro Que seguido nos quebramos Y es Cristo quien nos restaura Tu escucha el evangelio Tu escucha la palabra de Dios Y como el otro viva Ponlo en las manos de Dios Como yo viva Ponlo en las manos de Dios Porque todos tenemos Cola que nos pisa No existe un solo predicador Ni el Papa mismo Libre de una cola que le pisa Todos la tenemos Así que mis hermanos Aquí lo importante es No vivir en hipocresía Si yo tengo unas grandes debilidades Entonces tengo que luchar Por cambiarlas cada vez más Pero no por eso Dejar de evangelizar Pero Si yo vivo en el pecado Y no me interesa cambiar Entonces No seas hipócrita Y aléjate del servicio Esa es la diferencia Aquel que está luchando Y aquel que no lucha Y se conforma Con el estilo de vida Que tiene Entonces si Aleja a ese Pecador De tu vida Pero aquel que está Luchando por cambiar Aquel que lucha Por mejorar Ese es digno De respeto Dios los bendiga Un fuerte abrazo Y la paz del Señor Y la paz del Señor Y la paz del Señor Y la paz del Señor